bueno pues se llegó el momento de montarle el motor a ese sinvergüenza ay 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 no hay de otra estoy yo solo así que va a tener que esto como los meros machos lo tengo que bajar ahorita supuestamente me llevé eso para limpiarlo pero como soy un bruto nomás lo lleve a pasear porque ya ahorita me acordé así que vamos a estar vamos a bajar para montar ese motor pero ya mismo este trabajo es para el otro gol que también va a ser tracción de las cuatro llantas carros sinvergüenza así que vamos a darle esta madre estaba un pesadote pero bueno ya está abajo miren esto ya tiene aquí para que lo escaneen y ya sepan cuánto vale la información yo creo que materno que materno ok vamos a chingar bueno pues miren ya le voy a poner esa cosa es un tubo que tiene una manguera que le manda por aquí aire para que no se explote esta cosa no no sé cómo se llama esta unión aquí hay un valero valerón es valero si es valero miren aquí está ese valero entonces por ahí le entra un poquito de aire y así ya se calienta y dura un poquito más a la temperatura está resistente a la temperatura porque tiene aire así carta y bueno pues yo supuestamente muy chingón ya lleva a montar el motor y miren tiene esto el mofle y el cardán que le manda la atracción a las llantas de atrás y no pasa cuando uno es bruto es bruto ya saben que ahí se da uno cuenta de mi inexperiencia primera vez que hago esto no tengo ni la menor idea de lo que estoy haciendo pero bueno no quiero desarmar porque miren esto está todo completamente oxidado está que si lo toco yo creo que explota esta porquería no sé qué hacer bueno déjame pensar en un plan macabro y ahorita nos comunicamos aquí este motor sin vergüenza está pesado sin vergüenza pero miren nada más miren nada más que en algún estoy puta vieron no lo puedo creer estoy rebueno yo no sé qué ando haciendo aquí debería ser modelo de instagram yo pero bueno ni pero vamos a darle al carro sin vergüenza está pesado este motor pero miren jugando todo se puede siempre puja bueno pues lo que vamos a hacer aquí es una inseminación artificial porque ese pitón o no tiene que entrar en ese otro agujero no 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 o sea que todo está muy grande como para que no me salga bien pero pues no sé qué tan fuerte estoy hoy no desayuné muy bien pero no hay pedo vamos a darle pero miren nada más que pitón o no 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 y también ese hoyo no 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 hay tío mío pero aquí no va a haber nada de gritos ni nada porque eso va a entrar así como así sí ahora sí me salió el proceso de inseminar inseminación artificial va muy bien ahí ya entró ese pitón bueno bueno la puntita no más no más la puntita ahora ya falta el resto y vamos bien porque no lo quité bueno ya les enseñé cuando estaba afuera que esto está todo oxidado miren eso hasta ni hay que verlo porque si le damos una mirada mala se explota esa cosa así que vamos bien con más bien semenes inseminación artificial va muy bien vamos a seguir dándole puta sabía que yo era cabrón pero no pensé que tanto para meter este motor yo solo con este gato a su madre no cabe duda que qué puta madre no me queda corto me queda corto bueno pues aquí ya había entrado bien la inseminación artificial miren nada más que en algún punto se me ve la raya creo ay dios mío ay dios mío no lo puedo creer estoy aquí de pornográfico disculpen ustedes miren ojojo tremendo papasote puta madre me cae que me tengo que meter a instagram de modelo mejor en vez de andar aquí peleando me con carros viejos pero bueno ahí ya entró el motor está todo muy bien pues ya estufas ya quedó esto listo miren nada más y que va a ser tracción en las cuatro llantas ya no más limpiar aquí el desastre que tengo ya subí ese animalón ya estoy listo y fuimos